El 93% de la sociedad está enferma metabólicamente. La industria de la farmacia así nos quiere, nos quieren enfermos y la industria de la alimentación nos quieren enfermos. ¿Para qué? Según estudios, la mitad de los alimentos de una persona son alimentos ultraprocesados. Una figura revolucionaria en el mundo del fitness y la nutrición es un testimonio viviente de cómo la perseverancia y el conocimiento pueden superar cualquier adversidad. En Dica, ganador del prestigioso campeonato Mister Olimpia, el agua sin minerales es algo tóxico y es veneno. El agua normal es tóxica. Porque el agua embotellada está llena de microplásticos. La luz define tu salud. Si tú estás expuesto en una luz artificial constantemente, tu salud va a ser artificial. Nunca hagas una dieta. No hagas una dieta. Dieta es fracaso absoluto. Si un nutricionista te pauta una dieta, aléjate de ser nutricionista. No es el tuyo. Porque lo único que te está generando es restricción. Y cuando tú generas esto, ¿qué estás generando? Deseo. La hipertensión, la culpa no ha sido de la sal. Como algo antiguo, nos está generando una enfermedad moderna. La sal ha sido algo muy valioso. De hecho, se cambiaban a esclavos por la sal. De ahí venía el nombre de salario. ¿Salario es por la sal? Correcto. Estoy flipando, o sea... Para perder grasa. Lo más importante en este punto no es ni el entrenamiento, ni la comida, ni lo que te mueves. Es el descanso. Bendita Montiel, bienvenido a Tengunplan. ¿Qué tal estás? Pues estoy súper feliz, emocionado y con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Supongo que la gente que te está viendo en vídeo ya estará preguntándose, este tío, ¿qué hace con las gafas? ¿Se le hace para llamar la atención? ¿Qué son esas gafas? ¿Y cuál es el funcionamiento realmente biológico a nivel de salud que tiene? Porque sé que tiene un porqué. Sí. Como parece un poco raro, ¿no? Pero en realidad tiene una función que es bloquear un poco la luz azul que tenemos, ¿no? Con estas lámparas que tenemos en estos momentos. Pues claro, al final cuando estamos expuestos a esta luz, nuestro núcleo superior arasmático, que es como un reloj interno que tenemos, nos estaría orquestando pues la hora que es. ¿Qué hora es ahora mismo? ¿Podéis decir la hora que es? Ahora estamos a las 11 y 27. ¿Y cómo lo sabes? Porque es mi reloj. ¿Cómo sabe tu cuerpo? Por la luz. Por la luz. Entonces, claro, si estamos constantemente con una luz ambiental artificial, le estamos diciendo a nuestro núcleo superior arasmático que son las 12 del mediodía o la 1. ¿Por qué? Porque esta luz tiene un espectro que son cuatro veces más fuerte que la luz del mediodía, que el sol del mediodía. Imagínate tú, cuando tú te levantas, lo primero que haces, ¿qué es? Mirar el móvil, ¿no? Esa luz del móvil, ¿qué es? Una luz blanca. ¿Qué le está diciendo a tu cuerpo? Que son las 12 del mediodía. Todos los procesos que tiene que hacer tu cuerpo desde que se levanta, que es activar tu sistema nervioso, liberar cortisol, preparar a tu cuerpo, liberar dopamina para tener motivación. Si lo pasas, teletransportas a las 12 del mediodía, ¿qué es lo que generamos? La enfermedad. Entonces, simplemente es para poder bloquear esta luz y que no le esté diciendo a mi núcleo superior arasmático, a mis hormonas, a mis genes, que actúen como si son las 12 del mediodía. Cuando realmente pueden ser las 8 de la mañana o las 10 de la noche. Es para protegerme un poco de esto. De hecho, sabemos que la desincronización de la cronobiología, o sea, no estar alineados a la luz del sol, es la primera causa de la enfermedad. ¿Qué ocurrió en tu vida para que te preocupara estando por la salud? Pues enferme. Yo creo que hasta que no te pase algo malo en la vida, no cambias, ¿no? Y mi vida era normal, era una vida en la que me dedicaba al fitness, al culto al cuerpo, a cuidarme, de lo que había estudiado poder ponerlo en práctica en mí para luego poder ayudar a otras personas. Pero en base a esas recomendaciones me llegó la enfermedad. Empecé a tener problemas digestivos, esto me derivó a tener problemas emocionales, depresión y claro, al final había una corriente en la que vas tirando, en la que te vas fiando, en la que te das fármacos y vas acumulando diferentes tipos de diagnóstico, pero no mejoras. Vives enfermo con pastillas. Y es aquí donde decidí dar un cambio, decir, mira, yo sigo desesperado, sigo con una inflamación de narices en la tripa, sigo con problemas hormonales, no puedo tener sexo porque tengo los niveles de testosterona suprimidos, estoy depresivo. Hubo un momento en mi vida que me marca un antes y un después, ¿no? Que yo iba conduciendo, poncieron en la radio Alex Ubago y empiezo a llorar, tío. Y digo, hostia, estoy muy mal, ¿eh? Y ahí es cuando digo, tengo que hacer cambios en mí, o sea, porque lo que estoy haciendo no me está beneficiando. Y es cuando empiezo a tirar de una corriente un poco más integrativa, una corriente con terapias alternativas y es donde, pues, entre otras muchas cosas, empiezo a respetar lo más importante, que es el diseño humano. Bueno, métodos hay muchos, principios solo hay uno. Y esto es lo que hace que hoy estoy aquí con unas gafas, ¿no? Y que me parezca un poco friki, cuando me salgo a la calle me las quito y ya está. Pero sí que es verdad que el valor de la salud para mí ahora es prioritario. Endika, pon un poco a la gente en contexto de cuál es tu trabajo, a qué te dedicas y con qué personas trabajas para que la gente entienda a qué te dedicas como profesión después de toda tu vida que has tenido. Bueno, yo lo primero que digo que estoy hoy aquí no es gracias ni a lo que he estudiado, ni a las certificaciones que he tenido, ni a los títulos que tengo. Estoy aquí por los errores que he cometido. Y saber fallar me ha hecho poder evolucionar. Yo siempre digo que hay que aprender a fallar con éxito, porque te da ese conocimiento que no te lo dan ni los títulos ni la certificación. Por lo tanto, yo no me puedo considerar un dietista, no me puedo considerar una persona que tiene un máster en PNI, ¿no? Porque al final yo soy Endika Montiel y a través de toda mi evolución y mi progreso y de los fallos que he ido cometiendo, he ido adquiriendo esos conocimientos que me han hecho elevar mi nivel de conciencia, ¿vale? Y a través de este prisma ayudo a la gente con una perspectiva algo más amplia de lo que tienen las personas a pie de calle. Personas como yo era hace unos años. Por lo tanto, desde este prisma intento ayudar a las personas a cambiar de hábitos, a mejorar su salud, sus problemas intestinales, sus problemas hormonales, a darles esas herramientas para que ellos sean conscientes. Y cuando tú eres conscientes empiezas a tomar mejores decisiones. Esto me ha podido ayudar a personas como atletas de élite, como futbolistas, porque al final yo estaba muy vinculado al fútbol porque fui futbolista y me ha podido tener la oportunidad de ayudar a grandes jugadores, incluso jugadores que no puedo decir los nombres porque tengo un contrato de confinabilidad con ellos. Pero también me da una experiencia, me da una experiencia, me da un aprendizaje y lo que yo intento mostrar a través de mis redes sociales es que se puede vivir sin enfermar y sobre todo de una manera mucho más feliz de lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo crees que se encuentra la sociedad ahora mismo en cuanto a salud? Bueno, no es que lo diga yo, pero las estadísticas nos dicen que estamos enfermos. El 93% de la sociedad está enferma metabólicamente. ¿Qué significa eso, enfermedad metabólica? Una enfermedad metabólica es cuando realmente hay problemas de obesidad, hay problemas cardiorrespiratorios, hay problemas cardíacos, hay problemas en la insulina, hay problemas diabetes. Todo eso es lo que nos está diciendo cómo nos encontramos a nivel mundial. Y es que el 93% de las personas están enfermas. Para estar enfermo no tenemos que estar en una camilla de un hospital con suero. No, no. Estamos enfermos y no lo sabemos. Y vivimos en una enfermedad constante. ¿Por qué? Porque la industria, la industria de la farmacia, así nos quiere. Nos quieren enfermos y la industria de la alimentación nos quieren enfermos. ¿Para qué? Para generar esa economía que reside en la sanidad. Porque si estaríamos sanos, la mayor industria que era la de la farmacia no sería líder mundial. Estaríamos curados. ¿Qué es lo que le interesa a la farmacia? Que enfermemos. ¿Qué le interesa a la industria de la alimentación? Que sigamos comiendo, que generemos adicciones, que generemos problemas relacionados metabólicamente, problemas relacionados con las emociones. Y esto es lo que hace que hoy nos encontremos con una sociedad enferma. ¿Es verdad que la sociedad actual es la más longeva que tenemos dentro de la historia? Sí. ¿Pero a qué precio? ¿A un precio en el que encontramos a una persona con 90 años con 12 pastillas, con 12 fármacos, que interactúan entre ellos y generan más enfermedades? ¿Queremos eso o queremos vivir 80 años y poder correr, poder subir a la montaña, poder andar en bici o poder tirarte al suelo con tus nietos? Yo lo tengo, claro. Yo quiero morirme joven, pero durar mucho. Entonces, claro, cuando tú afrontas tu salud, no la ves desde un prisma de me quiero ver bien ahora en el espejo, sino como me quiero ver bien dentro de 50 años. ¿Cómo haces eso aterrizado en hábitos en tu día a día? ¿Cómo es un día en tu vida? Vale, yo creo que también debido a la experiencia que yo he tenido de dedicarme al culto al cuerpo, de ser un referente en el fitness. Claro, porque tú vienes de competir en Mister Olimpia. Sí, yo gané el Mister Olimpia en el 2016 y a raíz de ahí es cuando empiezo la enfermedad, a lo que os he comentado anteriormente. Entonces, yo ya he estado en ese sector, yo he estado en ese prisma y yo sé lo que no quiero en estos momentos. Pero, como bien te he dicho antes, creo que las personas necesitamos cometer fallos para darnos cuenta de dónde queremos estar. Entonces, hay muchos momentos en la vida que tú, por muchos conocimientos que tengas, no puedes cambiar a esa persona. Tienes que dejar que se dé la hostia. Y cuando se dé la hostia es, yo estoy aquí para poder ayudarte. Yo intento, a través de esa experiencia, de ese ejemplo que he sido, decir a las personas, oye, no sigas este camino porque es el camino malo. Y al final, tengo que generar una confianza, una unión con la persona porque si no, no llegas. Ese mensaje no llega, ¿no? De nada sirve que yo estuviera hablando de todo esto y estuviera aquí enfermo metabólicamente, que tuviera una obesidad, que estuviera mal. Mi mensaje, por muy buenos conocimientos que tiene, no te va a llegar. Entonces, yo siempre digo que no se trata de tener la razón. Se trata de predicar con el ejemplo. Y es que, en función del momento en la vida que te encuentres, tú vas a ver una cosa, vas a tener una perspectiva o vas a tener otra perspectiva. Lo ideal es ayudar a esa persona a elevar esa perspectiva. Por eso le decimos de elevar el nivel de consciencia. Y lo hacemos a través del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque de todos los conocimientos que tenemos, el más sabio y útil es conocerse a uno mismo. Puedes tener conocimiento en farmacia, en nutrición, en medicina, pero si tú no te conoces a ti, tú no vas a saber emplearlo, no vas a saber aplicarlo, no vas a mejorar la toma de decisiones. Y este es el mayor problema que tenemos, que no somos conscientes. ¿Por qué? Porque el sistema nos quiere apagados. Quiere que no levantemos la cabeza. Quiere que no dudemos y que no pensemos. Porque en el momento que pensamos y levantamos la cabeza, nos asombramos de lo que hay. Y empiezas a tirar de una corriente que lo ves todo lógico y es sentido común. Y es aquí donde yo me encuentro, ¿no? En un punto en el que para mí es todo mucho sentido común, es respetar ese diseño y ese autoconocimiento. Yo estoy pensando ahora mismo en una persona que esté escuchando y dirá, joder, pues 93%, casi casi que me toca que estoy enfermo. ¿Qué debería hacer una persona que esté escuchando esto y piense que está enfermo? ¿Se tiene que hacer algún tipo de prueba? ¿Tiene que fijarse simplemente en sus sensaciones? ¿Qué es lo que debería hacer una persona normal? Mira, una de las formas más fáciles de saber si estás enfermo metabólicamente o no es preguntarle cuántas veces comes a lo largo del día. Si tú te pasas todo el día comiendo, me levanto, como, media mañana, como, comida, como, merienda, como, cena, como. Si tú haces esto, que es lo normal, ¿vale? Es lo normal en nuestra sociedad, estás enfermo. Si tú no puedes levantarte, poder andar, levantarte, dar un paseo o ir a trabajar sin desayunar, ya nos está indicando que estás enfermo. Porque tu diseño, estás diseñado para no comer cuando te levantas. Nuestras hormonas, nuestro sistema nervioso, nuestro tubo digestivo, no están hechos para levantarnos de la cama, ir a la nevera y prepararnos un desayuno. No estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para levantarnos, mirar el sol, activar nuestro sistema nervioso, activar nuestras hormonas, liberar neurotransmisores y movernos. Para eso estamos diseñados. En el momento que la persona te dice, yo no me puedo salir de casa sin desayunar, esa persona está enferma. Pero ahí está, ¿hay un hambre real o es un hambre emocional? A eso vamos. Tenemos que saber diferenciar el hambre real y tenemos que saber diferenciar el hambre hedónico, el hambre emocional. Un hambre que puede estar condicionado por las creencias y patrones que tenemos. Desde bien pequeños nos hemos alimentado o nos han inoculado mensajes como si no desayunas te vas a marear, si no desayunas no vas a tener energía. Esto nos condiciona. Y claro, nos hemos desarrollado y hemos evolucionado en base a ese mensaje que da lugar a que estés totalmente acojonado el día que no puedas desayunar. A ver si me va a entrar una pájara, a ver si me va a marear, a ver si me va a faltar energía. Pero cuando tu metabolismo funciona bien, ¿qué es lo que sucede? Que tu cuerpo obtiene la energía de lo que ha almacenado. ¿Y qué ha almacenado? La grasa. Es ahí donde vemos un metabolismo sano. Es donde vemos a una persona sana. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho toda la vida. Nuestros antepasados, para poder estar donde hoy estamos, han tenido momentos donde no han comido. ¿Y qué decían? Hoy me voy a tirar al suelo que tengo que descansar. O voy a esperar a que pase un animal para poder cogerlo fácil y tener energía. No había snacks, no había fruta, no había esos desayunos, no había esas avenas. No. ¿De dónde cogíamos la energía? De las grasas que acumulábamos. Daos cuenta que el cuerpo tiene la capacidad de coger grasas como energía o energía del hidrato de carbono, de la glucosa. ¿Vale? Si yo no soy capaz de poder obtener la grasa como energía, eso se llama rigidez metabólica, solo voy a poder alimentarme de la glucosa. ¿Qué es lo que he generado? Dependencia. Y en el momento en el que mis niveles de glucosa se bajen, ¿qué tengo que hacer? Depender de otra vez de comer para tener energía. Pero si yo, que es algo natural de tu cuerpo, obtengo la energía de las grasas, ¿qué es lo que pasa? Que tengo una cantidad energética infinitamente mayor. De hecho, por cada molécula de glucosa podemos generar un entorno, en función de cómo se encuentre la mitocondria y la célula, entre 28 y 32 unidades de ATP, que es energía. ¿Vale? Un gramo de glucosa genera 28 o 32 unidades de ATP. Con un gramo de grasa que sepa utilizar tu cuerpo, va a generar 146. Imagínate el poder infinito que tiene la grasa respecto a la glucosa. Y esto se llama flexibilidad metabólica. La capacidad que tiene mi cuerpo de poder balancear en función la intensidad y la energía que le voy a dar. Entonces, a una persona que está enferma y que tiene que comer 5 veces al día, en el momento que le quitas dos comidas te dice, yo no puedo vivir, no puedo evolucionar, no puedo ir a correr, no puedo ir al trabajo. Porque tu cuerpo no sabe hacer el switch metabólico de coger la grasa como energía. La estás almacenando, estás acumulando grasa constantemente. ¿Y qué es lo que da lugar? Índice de porcentaje de graso, enfermedad. Esto hace que a nivel cardiovascular empeoras, todo tu sistema hormonal, endocrino, empeora. Y esto es lo que hace que estemos enfermos. Y generando una adicción a la comida. Porque dependemos de comer para tener energía. Algo interesante en todo esto es que la diferencia entre otros animales, a nosotros, a los humanos, y por lo cual hemos podido alimentarnos y estar hoy donde estamos, es que nosotros no cazábamos por fuerza, ni porque éramos más rápidos que nuestras presas. Cansábamos por agotamiento. Porque podíamos perseguir a ese animal durante horas, utilizando la grasa como energía. ¿En serio? Claro. Y de esta manera, cuando tenía que hacer ese sprint de 30 segundos, de 50 segundos, mi cuerpo, a través de esta grasa, podía crear esas glucosas, esas unidades de glucosa justas, para poder reaccionar, para poder pelear. Y esto es lo que nos ha otorgado poder cazar. Si nosotros, en función de cómo nos encontramos hoy en día, lo trasladamos a nuestros antepasados, estaríamos muertos. Estaríamos extinguidos. Guau. Entonces, ponnos un ejemplo, desde que te despiertas, hasta que te echas a dormir, ¿qué cosas haces a nivel de entrenamiento, de actividad física, y qué cosas haces a nivel de alimentación? Porque claro, ya va a empezar, supongo que cuando te despiertas, ni miras el móvil, ni comes nada. ¿Bebes algo? ¿Tomas café? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es esa rutina? Sí, tampoco quiero ser muy anárquico, porque al final te ven como un bicho raro, y te ven como algo inalcanzable, y de eso no se trata, se trata de ir amoldando poco a poco. O sea, uno de los errores que tiene el ser humano, es que queremos abarcar mucho en poco tiempo, y lo queremos hacer todo de cero a cien, y es un grave error. O sea, yo estoy en este punto, después de un proceso. Bueno, pero me inspira a decir, ostras, vale, aspiro a que algún día pueda hacer tantos hábitos así. Y que no es tan complicado, simplemente tienes que tener ese conocimiento para poder ayudar a las personas, Entonces, yo lo primero que hago es, miro la hora que es en el móvil, obvio, pero ¿qué es lo que pasa? Que mi móvil está con una pantalla roja. ¿Como las gafas? Como las gafas que veis, ¿vale? Entonces, yo, cuando miro la hora, yo, no estoy interrumpiendo esa señal biológica perfecta, ¿vale? Que interrumpe esos procesos. Entonces, claro, yo miro, son las 5 de la mañana, o las 6 de la mañana, y me levanto. Lo primero que hago es un enjuague bucal, ¿vale? Y lo hago con aceite de coco, y aceite de orégano esencial, ¿vale? Que es antibacteriano, y lo que hace es limpiarme toda la boca. ¿Por qué? Porque durante la noche, generamos fermentos, ¿vale? Nuestro cuerpo se repara, se regenera, y se limpia. Una de las maneras de eliminar todo eso es orinas, ¿no? Cuando os levantáis, orináis, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esos excrementos de suciedad, a través de los bronquios, también puede salir para afuera. Por eso, tenemos peor sabor en la boca, tenemos mal olor en analitosis, incluso la boca seca, ¿vale? Eso es porque nuestro cuerpo está eliminando esas toxinas, y las está expulsando por la boca. Si yo lo que hago, lo primero es beber esas toxinas, vuelvo a repoblar mi tubo digestivo. ¿Tienes como en un vaso ahí, el aceite mezclado ya, el aceite de coco, aceite de orégano, No, lo voy a hacer con el aceite de coco, con una cuchara, y luego le echo el aceite esencial de orégano, le echo unas gotitas, lo meto en la boca, me hago un enjuague, y lo escupo, ¿vale? Y luego, lo segundo que hago, es meter agua de mar, ¿vale? Me mineralizo, porque nos han educado mucho, con que el agua es muy importante, pero el agua sin minerales, es algo tóxico, y es veneno. O sea, ¿el agua normal es tóxica? Estas recomendaciones que tenemos hoy en día, estamos en hola de calor en España, hay que ingerir tanta agua, esto es lo peor que se puede hacer a las personas, porque lo único que vas a hacer, es generarles mareos, generarles problemas en la presión sanguínea, y posiblemente se desplomen, no se desplomen por el calor que hace, sino por la recomendación de una persona, mandarle tomarle más agua de lo normal, sin meter minerales. La situación actual del agua en España es nefasta, nos encontramos aguas embotelladas, con minerales bajos, inhibidos, de eso que es la palabra de mineralización débil, no sé si os suena. ¿Esto qué es? Que extraen todos los minerales, y si tú estás consumiendo este agua sin minerales, lo que hace este agua es inhibir una hormona, que se llama la vasopresina, ¿vale? Cuando inhibes la vasopresina, actúa como diurético, y empiezas a orinar más, la orina es muy clara, empiezas a tener sudoración, y en esa orina tan clara, y en esa sudoración que tienes, ¿qué se están yendo? Se están yendo aún más minerales, y los minerales son esenciales para mantener la presión sanguínea, en el momento en el que los minerales, especialmente el sodio baja, generas el manero, generas los problemas cardíacos, ¿vale? Hemos culpado a la hipertensión de la sal, como algo antiguo nos está generando una enfermedad moderna. La culpa no ha sido de la sal, la sal ha sido algo muy valioso, de hecho se cambiaban a esclavos por la sal, de ahí venía el nombre de salario, la sal nos ha acompañado durante toda nuestra vida como el salazón. ¿Salario es por la sal? Correcto. Estoy flipando. Era tan importante la sal, que era la manera de poder conservar los alimentos, y el momento en el que hemos quitado la sal de nuestra vida, la presión sanguínea ha bajado, y cuando baja la presión sanguínea, generamos esos problemas relacionados. Entonces, a una persona ya mayor, que a esa hora de calor le dices, oye, no consumas sal, que la sal es mala, y vamos a meter mucha cantidad de agua. ¿Qué vas a hacer? Va a orinar más, va a sudar más, y va a generar el problema. Entonces, estamos ante un problema con estas recomendaciones, y lo primero que tenemos que hacer para poder hidratar, para que ese agua se utilice de forma correcta, es acompañarlo con sodio, con sales minerales. Por eso metemos agua de mar. ¿Y esa agua de mar no se compra en el supermercado? Este en el agua de mar se compra en el supermercado, no vayáis al agua de mar y coger, meteros un chupito. Vale, vale. ¿Es una agua de mar que está ahí puesta para beber? ¿Pone agua de mar o cómo se pone? Pone el agua de mar, sí, sí, el nombre es agua de mar, y esto es un premio Nobel, no me lo estoy inventando en Dica Montiel, ni tengo una conspiración, ni lo dicho menos, esto es un premio Nobel de René Quintón, donde en la Segunda Guerra Mundial, gracias al agua de mar, pudo salvar a todos los soldados, que no tenían sangre, se acabaron las transfusiones de sangre. Y este, René Quintón, este hombre, les inoculó el agua de mar, y lo que sucedió es que al ser el agua de mar a tener los mismos oligoelementos que la sangre, que el plasma, pudo salvarles. Y de ahí empezó la investigación. Y gracias a ello, sabemos que los oligoelementos del agua de mar son muy parecidos a los de la sangre. Y por eso es la mejor manera de rehidratarnos, de mineralizarnos, ¿vale? Y de darle a esa estructura muscular los minerales y el agua que necesita. ¿Usas este agua también para entrenar o solo por la mañana? Lo meto siempre previo a los entrenamientos y post-entrenamiento, ¿vale? Pensar que una fibra muscular en la que no esté hidratada y mineralizada tiene mayor facilidad de ruptura. Una fibra, imaginaos que tenemos una cuerda seca. Eso es una fibra muscular, seca. Seca significa que no esté hidratada y mineralizada. Si yo le prendo fuego a esa cuerda seca, ¿qué le pasa? Se prende fuego, ¿verdad? Sí. Pero si la cuerda está mojada, ¿qué le pasa si voy con un mechero por debajo? No le pasa nada. Eso es un músculo hidratado y mineralizado. Por eso es esencial, los minerales. Y yo empiezo con los minerales. Un vaso de agua, de mar. No, unos 30 mililitros de agua de mar. Ah, entonces es un chupito más. Sí, es un chupito. ¿Y el resto del agua? ¿Qué es agua normal de estas de mineralización débil? Y el resto de... Durante el día, yo en casa tengo unos filtros en los que puedo meter un poco más, pero metiendo 30 mililitros de agua de mar entre 30 y 50 a lo largo de la mañana y otros 30 y 50 a lo largo del día, con esto ya estarías compensando la falta de agua, la falta de minerales que hay en el agua actual. Vale. Entonces, esto sería lo que hago y luego empiezo con una activación mitocondrial. Vale, cuéntanos. ¿Por qué? Porque al final, lo más importante que tenemos son nuestras mitocondrias, que son las centrales de nuestras células, las centrales energéticas de nuestras células. Las que nos otorgan la energía no es la comida, es las mitocondrias. Entonces, poder estimular de una forma correcta las mitocondrias para poder sanarlas, repararlas y que tenga mayor funcionalidad, para mí se ha vuelto un pilar básico. Son cinco minutos. Cinco minutos en los que mejoran tu vida. Cinco minutos en los que tus mitocondrias empiezan a utilizar la grasa como energía en vez de utilizar la glucosa como energía. Esto es otro premio Nobel, que es Otto Warburg, que describe los mecanismos de acción del cáncer. Y nos dice que el cáncer empieza en la mitocondria, cuando las mitocondrias solo consumen azúcar. De hecho, para saber si una persona tiene cáncer y cómo está extendido, te meten en un escáner y te hacen tomar un líquido. Ese líquido es azúcar. Cuando tú te metes en el escáner, el azúcar actúa en las células cancerígenas y se activan. Se estimulan. Entonces te dicen, pues tienes un cáncer de tres centímetros en el pulmón. ¿Cómo lo saben? Por el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar alimenta las células cancerígenas. ¿Qué es lo que haces? Vas al oncólogo, te operan de ese cáncer, sales, te despiertan y lo primero que te dan, ¿qué es? Azúcar. Es heavy. Nos quieren enfermos. Es lo que os contaba anteriormente. Entonces, una de las maneras de poder solucionar esto es teniendo ese conocimiento y sobre todo hacer que nuestra mitocondria trabaje más con las grasas que con la glucosa. Tío, pero nos has dejado ahí. Eso es como hackearlo en el sistema. Eso es correcto. Pero ¿y cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces tú? Esos cinco minutos que son limitativos. Al final es una activación en la que nosotros, a través de un impacto de movimiento, le estamos diciendo a nuestra mitocondria que obtenga la grasa, que obtenga la energía de la grasa y no de la glucosa. ¿Pero que es un hito o algo? No, son patrones de movimiento con excéntricos. Por ejemplo, unas sentadillas en las que bajo en cuatro segundos, uno, dos, tres, cuatro, y subo en cuatro segundos, uno, dos, tres, cuatro. Luego podríamos utilizarlo. Esto es una manera que tengo yo de activar las mitocondrias. Otra activación mitocondrial que tiene mucha evidencia científica es entrenar en zona dos. ¿Vale? Vale. Entrenar en zona dos hace que tus mitocondrias obtengan la energía de la grasa porque no necesitas una energía muy rápida. Claro. ¿Sabes? Si meterías mucha intensidad ya estaríamos diciendo a menos de nuestras mitocondrias obtener energía de la glucosa. No obtengas energía de la grasa. Entonces, entrenar en zona dos es algo maravilloso para el ser humano. Zona dos, ¿qué sería para una persona que no sepa un paseo o algo así? Pues va a depender de cómo se encuentra esa persona. Una persona dos, para mi madre, que no hace absolutamente nada, con andar un poco rápido, es una zona dos. ¿Vale? Una zona dos para vosotros que estéis acostumbrados a andar en bici pues sería correr a un trote muy suave donde te permita poder hablar con otra persona. Pero son solo cinco minutos. Eso, la zona dos es un poco más larga. ¿Vale? Estamos hablando de entre 30 y 40 minutos. Pero, ¿quién no tiene 30 minutos cuando te levantas para mejorar tu vida, para que tu cuerpo empiece a utilizar la grasa como combustible, para que tu cuerpo empiece... No, 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 son prioridades. ¿Quién no tiene 30 minutos? Estamos hablando de 30 minutos o de cinco minutos en el otro tipo de activación. Una activación donde trabajamos más con excéntricos. Pero, esto no es el entrenamiento del día, esto no es el gimnasio o lo que sea del día, ¿no? Esto simplemente es una activación para empezar el día. Esto es una activación para comenzar el día. Ok, ok. Sí, en el día que no te apetece porque estás cansado y no lo haces, no pasa nada, no lo haces. No hay que llevarlo al extremo. ¿Vale? Una vez más pensamos que tenemos que hacerlo todo a la perfección y la perfección solo lo que nos genera es el fracaso absoluto. Ok, ¿cómo sigue el día? Pues, empiezo a trabajar y al mediodía pues hago mi primera comida. Ahora en verano pues en torno a las de 12 a 2 como, como con hambre de verdad, con hambre real e intento meterle proteína y grasa. Intento meterle una cantidad donde yo me sacio, donde me quedo saciado, donde no me quedo pensando que podía haber metido más porque esto me genera un efecto de recompensa y me va a hacer que si no dentro de dos horas tenga otra vez hambre y yo no quiero estar comiendo cada dos horas. Yo quiero estar comiendo para lo que estoy diseñado que es como mucho tres veces al día porque en nuestro tubo digestivo hay unas moléculas que se activan que se denominan complejo migratorio motor y el complejo migratorio motor para que os hagáis una idea es como un camión de la basura que pasa para poder eliminar los residuos que se han quedado de esa comida que has hecho. Pero la característica de este complejo migratorio motor es que se activa pasadas las cuatro horas. Si yo he comido a las 10 de la mañana y a las 12 estoy volviendo a comer no estoy activando mi complejo migratorio motor me estoy fermentando internamente y por eso hoy encontramos tantos problemas digestivos que no se veían hace 20 años ni 30 años. ¿Por qué? Porque hemos empezado a comer cada dos horas nos dejamos activar este camión de la basura que pueda eliminar ese fermento. Imagínate que tú comes con un plato en casa empiezas el día comiendo con un plato y ese plato no lo limpias cuando has terminado la comida pero llega media mañana y lo vuelves a poner en ese mismo plato llega la comida lo vuelves a poner en ese mismo plato llega la cena ahí hay excremento ¿verdad? Ahí todavía hay suciedades en ese plato que te lo estás comiendo pues así diariamente no permitimos el tubo digestivo limpiarlo y cuando no limpias el tubo digestivo ¿qué es lo que nos encontramos? La enfermedad ya lo decía Hipócrates toda enfermedad comienza por tu tubo digestivo. ¿Qué no comes? En tus comidas ¿qué es lo que evitas para evitar la inflamación? ¿para evitar sentirte mal? ¿qué es lo que evitas 100%? 100% lo que evito son procesados productos comestibles esto es difícil muchas veces de diferenciar porque la industria ya hace un trabajo previo para poder engañarte y vendértelo como que es la panacea que es algo dietético que es algo que va a otorgarte superpoderes y todo lo que esté envasado en una caja es muy bonito tienes que alejarte de ello entonces los productos comestibles los elimino elimino los aceites refinados con aceites de girasol de soja elimino las legumbres elimino la soja elimino el gluten y elimino cualquier tipo de bebida que no sea agua y en momentos puntuales el vino que me gusta ¿comentamos lo de las legumbres? yo en casa tengo un montón que mi madre me ha comprado pero cuero muchísimas bueno al final ¿qué es lo que genera las legumbres cuando comes? nos genera inflamación nos genera algo de gases yo creo que todo el mundo que convive con alguien que ha comido legumbres sabe que ha comido legumbres ¿por qué? porque ha generado gases o ha generado inflamación o ha generado pesadez nosotros la comida no nos puede generar esa inflamación esa pesadez esos gases ese olor no puede generarlo si un alimento nos genera esto es un alimento que nos debería por lo menos hacer reflexionar de si lo que estoy incorporando me está haciendo bien o me está haciendo mal ¿vale? las legumbres para poder defenderse de sus depredadores crearon los antinutrientes un depredador un oso tiene garras tiene dientes las plantas para poder defenderse crearon los antinutrientes las legumbres crearon los antinutrientes para que ese animal cuando lo fuera a comer que le pasara que vomitara entonces ese animal cuando vuelve a pasar y ve esa legumbre ya no la come la deja estos antinutrientes a los humanos al tubo digestivo del humano ¿vale? le genera reacciones en las cuales generan inflamación generan una liberación de citoquinas que son proteínas inflamatorias y por eso nuestra sintomatología cuando comemos una legumbre es de inflamación cuando hay una inflamación se activa nuestro sistema inmunológico y cuando activa nuestro sistema inmunológico esa energía que está requiriendo el sistema inmunológico la roba de otras partes el sistema inmunológico necesita mucha 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 energía y es un ladrón de energía se la puede robar al metabolismo se la puede robar al sistema endocrino y muchos problemas que encontramos hoy en día como hipotiroidismo es un reflejo no es la patología es el reflejo de que el sistema inmunológico está robando la energía al metabolismo y por eso está fallando la tiroides ¿por qué? porque está resolviendo o está intentando resolver una inflamación un patrón de inflamación entonces la legumbre es el caldo de cultivo a generar esa inflamación sostenida en el tiempo dado que el tubo digestivo de las personas actuales como bien hemos dicho no se activa los complejos migratorios del motor o está dañado incrementa y perjudica aún más el tubo digestivo por lo tanto yo lo aparto hostia tío pero si hay mucha gente que le dice que son buenas si si mira yo siempre digo y lo defiendo que las legumbres son buenísimas no me estoy no me estoy contradiciendo sobre el papel son buenísimas en el momento que lo incorporas en el tubo digestivo y tu tubo digestivo intenta asimilarlas no podemos asimilarlas de hecho hay un estudio super chulo que es el estudio sobre las ostras y las legumbres las ostras es el alimento con más zinc que tenemos el zinc es un mineral que lo estamos viendo que es esencial actualmente porque es inmunosupresor actúa sobre nuestro sistema hormonal y hay una gran deficiencia en la sociedad entonces el estudio está muy bien hecho incorporan a un grupo de personas unas unidades de ostras y al de una hora les hacen un análisis de cómo han absorbido ese zinc los niveles de zinc se disparan para arriba a ese mismo grupo con esa misma cantidad de ostras se lo dan pero le incorporan legumbres ¿qué es lo que sucede? pasadas las dos horas no hay resto de zinc no existe el zinc ¿qué es lo que se observa? que los antinutrientes roban otros nutrientes entonces combinarlo con otros alimentos hace que nos secuestren esos micronutrientes vale vale y la pasta ¿qué opinas de la pasta? la pasta la pasta es el mayor veneno que nos encontramos o sea una persona con un medio de conocimiento no podría recomendar a nadie una pasta ya sé que vosotros sois deportistas pero yo es que esto lo veo mucho en el deporte profesional donde constantemente le están dando pasta a los jugadores de fútbol para poder rendir nos estamos yendo a la base ya no estoy hablando de métodos estoy hablando de principios y el gluten actual el trigo actual el trigo actual genera una cascada de citoquinas porque promueve que haya un aumento de zonulina esto Alexio Faxano en el 2003 ya lo descubrió en Hathbar y nos dijo tener mucho cuidado con el gluten actual nada tiene que ver con el gluten de hace 150 años ¿qué es lo que está sucediendo? que eso está generando una respuesta inflamatoria y tú quieres ir a un rendimiento deportivo quieres ir a una competición quieres ir a un partido con un tubo digestivo inflamado con una persona que tiene el tubo digestivo dañado que hemos dicho anteriormente que hace el sistema inmunológico roba energía por lo tanto si yo voy a darle pasta a un jugador de fútbol para que salga dentro de 4 o 5 horas a correr ese va a rendir menos que el que no toma pasta tenemos otras fuentes de hidratos de carbono que tenemos que utilizar y reemplazar respecto a la pasta y tenemos que hacer señalarlo que es algo malo ¿cómo por ejemplo? por ejemplo el arroz por ejemplo los tubérculos que podemos incorporarlos y luego lo podemos combinar con algún tipo de fruta como puede ser el plátano los dátiles pero principalmente de estos hidratos de carbono de estas fuentes de hidratos de carbono o sea todos los deportistas comen patata y arroz en vez de pasta correcto comen o boniato o arroz y los suelo combinar pues en momentos puntual le añado un poco de dátil en momentos puntual le añado un poco de plátano con estas fuentes de hidratos de carbono también es verdad que cuando tú mejoras tu flexibilidad metabólica el atleta ya no tiene una batería energética tiene dos entonces es aquí donde realmente da un salto cuantitativo porque está compitiendo contra un atleta que solo tiene una batería que es la pila de la glucosa pero ¿qué hemos dicho de la pila de la glucosa? que era pequeña y necesitamos recargar constantemente por eso el jugador a partir del minuto 60 hay una deficiencia en el rendimiento pero cuando el jugador de fútbol es flexible metabólicamente y tiene dos pilas cuando se va agotando la pila de la glucosa sabe utilizar la grasa y no solo sabe hacer esto sino sabe comunicarle y jugar con ella gestionarla esto lo hacen muy bien los ciclistas profesionales porque hacen mucho trabajo mitocondrial trabajan en altura trabajan con restricción de alimentos y lo que lo gestiona es para no estar constantemente comiendo durante la etapa de ciclismo si no estaríamos constantemente viendo a un ciclista comer, comer, comer y comer yo no lo puedo comer en función de su flexibilidad metabólica su cuerpo en función de la intensidad le dice pues ahora sí que te voy a tirar esta pila pero estás mucho tiempo con un poder de oxidación de grasas en un poder de lipólisis y esto hace que seas tan eficiente madre mía y tú que has visto tanto deportista ciclistas jugadores de fútbol no es sano ¿no? realmente el deporte de élite no es sano o sea tienes que adaptar muchas cosas para intentar que no sea agresivo todo ese esfuerzo todas esas intensidades todo ese desgaste solo tienes que ver a las personas cualquier persona que veas un jugador de fútbol con 21 años parece que tiene 31 o tiene más años ¿por qué? porque están oxidados hay una mayor liberación de radicales libres y por lo tanto estos radicales libres generan esa oxidación nos vamos en vejefes antes entonces claro hay que intentar con los conocimientos que tenemos actualmente hay que intentar evitar que haya ese efecto de oxidación esa elevación de radicales libres y tenemos que suprimirlo creando más antioxidantes pero uno de los problemas que tenemos el ser humano actual es que hemos perdido la capacidad de nuestro cuerpo de crear vitamina C o sea genéticamente y evolutivamente no podemos crear vitamina C o sea yo creo que somos nosotros y una cobaya creo que somos los únicos seres vivos que no podemos crear vitamina C y esto nos hace que nuestros niveles de antioxidantes se limiten y nos acontece además enfermedades que vengan de la oxidación que vengan de los radicales libres por lo tanto hay que cuidar mucho los radicales libres ¿cómo funciona esto la oxidación para que lo pueda entender una persona? si te pasas de hacer ejercicio ¿oxidas más? ¿o cómo es? siempre vas a oxidar o sea una actividad física va a generar esa oxidación pero nosotros tenemos que tener mecanismos para poder buscar esa humiostasis ese equilibrio el problema que nos estamos encontrando actualmente es que hay mucha cantidad de radicales libres unido a lo que conocemos como efecto cóctel porque al radical libre no solo la oxidación no viene del entrenamiento viene de las cremas que utilizo cremas solares desodorantes viene del agua de las cañerías lleno de disruptores endocrinos lleno de fármacos viene de los metales pesados que no me encuentro con los alimentos entonces tengo ahí una cantidad de disruptores que está generando que tenga más radicales libres entonces he perdido la capacidad de crear antioxidantes y he perdido la capacidad de que mis natural killer que son las células que van a matar todos estos radicales libres pierdan eficacia entonces claro si yo no empiezo a eliminar cosas si yo no empiezo a decir oye pues en vez de consumir pescado en lata que está lleno de mercurio pues tengo que buscar otra alternativa porque claro estoy metiéndome en ese cóctel estoy metiendo muchos disruptores estoy metiendo muchos metales pesados estoy metiendo muchos factores que están incrementando mis radicales libres si yo no hago cosas y no tomo acción me oxido y cuando te oxidas la célula ¿vale? esto está chulo la célula que es una célula vamos a decir circular se empieza a atrofiar ¿vale? y para que veáis la frimomialgia el cansancio inconstante está asociado la frimomialgia es un síntoma no es una enfermedad la frimomialgia es un síntoma de tener radicales libres muy elevados de que esos radicales libres se han adherido en la célula y se la han atrofiado y cuando la célula está atrofiada esa célula pierde la capacidad de crear energía porque hemos dicho que lo que crea energía son las mitocondrias ¿no? pues mira fijaos hemos dicho que por una unidad de glucosa ¿vale? nuestro cuerpo puede crear 32 unidades de ATP de energía en una célula atrofiada por los radicales libres esa misma unidad de glucosa solo va a generar dos unidades de ATP ¿cómo nos encontramos? ah me encuentro bien en dica pero estoy cansado hemos normalizado el encontrarnos cansados lo hemos normalizado y sin embargo la grasa hemos dicho que genera 145 de ATP entre 144 y 147 ¿cómo? o sea aquí hay un tema que me parece muy curioso y es que como has dicho antes lo has adelantado un poco con el tema de la legumbre con las ostras que si las mezclas el zinc ya no funciona he visto como que hay una ingeniería con el tema de cómo mezclas los platos de comida o sea no es lo mismo me coma yo que sé solo arroz y pechugas aquí si meto de repente arroz, pechugas, aguacate y salsa no sé qué o sea como que cuando tú añades muchos más alimentos como hay que saber combinarlos ¿cómo es esto? ¿qué función tiene en la salud de una persona y cómo deberíamos combinarlos? pues yo creo que son matices no creo que deberíamos de darle esa importancia que tiene creo que hay que darle mucha más importancia a los principios y saber por ejemplo que el alimento no es energía el alimento es un combustible pero tú por solo echarle a tu coche gasolina ya anda tu coche no anda ¿verdad? pues eso es lo que es la comida la comida es un combustible pero no es lo que hace que mi cuerpo genere la energía es un combustible que luego a nivel mitocondrial en función de cómo se encuentran esas mitocondrias pueda generar energía o no va a generar energía porque me está generando inflamación y me la está robando ¿entendéis esto? ¿y cómo mantengo yo mis mitocondrias sanas? o sea pues el factor más determinante en cómo mantener las mitocondrias sanas es la luz solar o sea si yo o sea la luz define tu salud eso es así si tú estás expuesto en una luz artificial constantemente tu salud va a ser artificial vas a depender de fármacos vas a vivir en base a lo artificial vas a tener que si quieres buscar un hijo vas a tener que ir a una clínica de fecundación artificial va a ser artificial si tú estás en un ambiente de luz natural tu vida te puede asegurar que va a ser muchísimo mejor ¿por qué? porque la luz artificial esta luz que vemos aquí blanca lo que hace a nivel mitocondrial es deshidratar le quita el agua a esas mitocondrias y cuando no hay agua dentro de nuestras mitocondrias nuestras mitocondrias no pueden generar energía no pueden generar electrones porque claro tú imagínate que yo tengo un cable eléctrico aquí ¿vale? y tú tienes otro cable eléctrico ahí y yo lo tengo que unir pero no tenemos esa unión pero tenemos agua aquí ¿qué le apoyaríamos en el agua? ¿para qué? para que pueda transportar esos electrones ¿verdad? pues las células son exactamente igual nuestras mitocondrias necesitan comunicarse con el agua con un agua estructurada y si estoy 8 horas al día con esta maldita luz voy a tener mitocondrias deshidratadas y esta luz esta luz blanca que veis lo que hace es elevar los niveles de glucosa hace que tu mitocondria simplemente la luz hace que tu mitocondria piense que has comido hidratos de carbono por eso ya se dice en la literatura científica que el alimento de la luz artificial es perjudicial para nuestras mitocondrias porque la luz blanca hace que tengas más hambre hace que liberes más glucosa claro cuando llegamos a casa cuando estemos después de un trabajo o llega a la 10 de la noche ¿qué nos ponemos? la luz blanca ¿qué le estamos prediciendo primero a nuestro cuerpo? que son las 12 del mediodía no se está preparando para descansar no se está preparando para repararnos no se está preparando para regenerar y además ¿qué está haciendo? te está deshidratando la célula y además ¿qué te está haciendo? está liberando glucosa insulina en tu cuerpo y esto que da lugar a que tengas ganas de comer picotear y nos encontramos así por culpa de la luz azul joder yo estoy acojonado nos tenías que haber traído un par de gafas de esas y se está bien mi amor pero o sea a ver yo hay una cosa que me genera mucha curiosidad y es lo del tema del agua yo bebo mucha agua de la montaña del grifo pero claro me has cagado me has dicho que tiene no sé qué tiene bueno al final las cañerías actuales de España pues son cañerías que llevan muchísimos años en funcionamiento y ya se puede ver en diferentes tipos de estudios como incluso nos encontramos con medicamentos como anticonceptivos en ese agua o sea puede ser un agua potable pero como bien te digo hay un efecto cóctel que si tú vas añadiendo que esté que sea legal no significa que sea saludable o sea que esté dentro de los límites ¿qué nos recomendarías que compramos para poder solucionar eso? de hecho lo primero que hay que hacer es saber que el agua de nuestras cañerías no es lo sano que debería de ser que está lleno de metales pesados porque las cañerías son de cobre tienen esos metales pesados que pueden estar alterando dentro de nuestra bioquímica a nivel celular otra es que pueden contener medicamentos y para eso necesitamos poner un filtro y con un filtro lo solucionaríamos pero el problema está que la gente lo compensa con el agua embotellada y ahí viene un verdadero problema porque la agua embotellada está llena de microplásticos de hecho ya hay microplásticos en los bebés se dice que después de una semana de beber agua embotellada que esto es algo muy normal en España tenemos la capacidad de crear hasta una tarjeta de crédito de todos los microplásticos que hemos generado es una auténtica locura entonces claro son aguas que van envasadas que le da el sol que este sol libera más esos microplásticos y dan lugar a que tengan problemas hormonales entre ellos está asociado al cáncer de mama ¿por qué? porque hay una hay una liberación de esos estrógenos y esto hace que tengas esa inestabilidad hormonal tanto en hombres como en mujeres estamos vinculando ya los microplásticos con las enfermedades de cáncer de mama ¿y esto es un filtro que va a la cañería o que va al grifo? que va al grifo de tu casa y tú en tu casa te tomas agua filtrada y de calidad no te tomas agua como te digo con metales pesados ni con fármacos vale ok que bueno ¿tu día a día es difícil por intentar poner tantas restricciones y tantas cosas o no lo es? pues yo lo veo muy muy sencillo o sea yo creo que igual desde el momento en el que estáis vosotros os abruma tanta información y decir ostras esto es muy raro pero yo hago una vida totalmente normal o sea totalmente normal ¿por qué? porque si ahora nos tenemos que ir al bar de abajo y me tengo que pedir un vaso de agua porque estoy seco de estar hablando con vosotros no soy tonto me bebo un vaso de agua o sea eso no es lo que marca la diferencia lo que tenemos que empezar a mostrar a las personas que para mejorar nuestra calidad de vida para mejorar nuestra salud no tenemos que llevarnos todos al extremo porque el extremo genera rechazo eso es el mayor problema yo por eso digo que nunca hagas una dieta no hagas una dieta dieta es fracaso absoluto o sea si un nutricionista te pauta una dieta aléjate de ese nutricionista no es el tuyo no porque lo único que te está generando es restricción te está generando prohibición y cuando tú generas esto que estás generando deseo vale si yo te prohíbo hacer algo tú deseas hacer lo contrario entonces empezar quiero alimentarme bien quiero empezar este mes a cuidarme y empezar con una dieta ya estás empezando mal tío estás empezando con una restricción con una prohibición que va a generar una activación del sistema de recompensas y te va a generar un deseo hacer lo contrario y tú porque estás motivado no lo vas a hacer pero esa motivación dura muy poco y va a haber un momento en el que vas a pecar y cuando pecas ¿qué pasa? que te castigas te frustras te machacas y cuando te machacas y estás en ese estado emocional ¿qué es lo que te das? te das esa recompensa otra vez y entramos en ese círculo de recompensas constantemente que somos incapaces de salir entonces cuando tú lo abordas desde otro lado en el que dices oye no hay nada prohibido es que yo quiero comerme este pan o es que yo no me puedo vivir sin esa cerveza no lo vamos a quitar vamos a empezar a convivir con ella y cuando tú te vayas encontrando mejor que lo vas a hacer tú vas a empezar a tomar mejores decisiones y en vez de tomarte cinco cervezas te vas a tomar tres y luego dos y luego uno pero es que empezar eliminando todos los vicios que tienes yo jamás lo veo yo de hecho tengo creo y considero a través de los números y estadísticas que tengo muchísimo éxito a la hora de ayudar a las personas a cambiar sus hábitos principalmente porque no hago una dieta le ayudo a entender este conocimiento a aplicar la nutrición en base a su contexto porque cada uno tenemos un contexto diferente y sobre todo diciéndole si te apetece comer un helado te vas a comer ese helado te lo vas a comer porque en Dica Montil te ha dicho que te lo vas a comer porque en el momento en el que tú si te apetece comer un helado dices que no que es lo que va a pasar dentro de dos o tres días que no va a ser un helado va a ser una pizza va a ser unas galletas y va a ser un helado entonces ese helado que estaremos de acuerdo que es algo malo porque he dicho que hay que alejarse de los procesados en un momento puntual puede ser una medicina y hay que entender esto porque hay que empezar a tratar a las personas como son personas no somos robot pero la estructura nutricional en la que tenemos nos trata a todos como igual nos trata a todos como robot y esto hace que fracasemos constantemente y no hay nada peor que fracasar ¿por qué? porque tiras la toalla pero aquí no vamos a fracasar vamos a aprender y vamos lo más importante no es en lo que te convierten en ese objetivo que tienes lo más importante es en quién te has convertido mientras has alcanzado ese objetivo yo siempre digo que cuando viene alguien a donde a mí le digo hoy eres un gusano pero te vas a convertir en una mariposa pero ese no es ese no es el objetivo el objetivo es quién te conviertes en este proceso en un proceso en el que te conoces más en un proceso en el que elevas el nivel de consciencia en un proceso en el que empiezas a tomar mejores decisiones en un proceso en el que te empiezas a interesar porque realmente lo estás experimentando notas que ya no estás cansado notas que tu piel ya no tiene acné ya no hay rosácea notas que ya no tienes diarreas que ya no tienes estreñimiento que no tienes dolor de cabeza que duermes bien que quieres tener sexo que quieres comerte la vida y esto lo haces cuando alineas todos y respetas el diseño humano indica cuando antes comentábamos acerca de lo del tema de la dieta y lo de perder grasa yo sé que hay un escenario muy común y es el de que es lo que te habrá venido muchas veces que es el de yo entreno un montón yo estoy comiendo menos que nunca pero no sé qué me pasa estoy estancado en la pérdida de peso tenemos o sea yo conozco gente que me dice esto porque me dice como si yo tuviera la respuesta ¿sabes? si yo digo hostio no sé haz más deporte no sé ¿qué respuesta tenemos para esa gente que se siente así? que se siente que oye que se siente que está haciendo una dieta que se siente que está siendo más estricto aún que se siente que está entrenando más pero que no está teniendo resultados ¿qué es lo que está pasando ahí? algo súper común es de hecho sucede muchas veces y nos encontramos constantemente con gente que se fustiga y se frustra por esa situación en la que yo hago las cosas perfecto y no estoy obteniendo el resultado que deseo lo primero que tenemos que hacer hacerle ver a esa persona es que muy posiblemente se esté pasando de rosca ¿vale? y que tenemos que intentar bajar las revoluciones en el momento en el que esa persona ¿por qué? porque lo primero que va a hacer es quitar comida y moverse más ¿vale? porque es así como nos han dicho que funciona la pérdida de grasa pero es que la pérdida de grasa no funciona así lo primero que la pérdida de grasa funciona con tu cabeza con tu mindset con cómo te encuentras a nivel emocional y para eso tenemos que atender muy bien a esos principios y el principio es yo no me siento esclavo súper importante yo no me siento que si hoy tengo que ir a comer con unos amigos que lo estoy haciendo mal ¿vale? porque todo esto va a activar nuestro sistema nervioso y va a liberar ese cortisol tan dañino otra de las cosas que eleva mucho el cortisol es la actividad física si yo estoy en un flujo restrictivo de energía porque le estoy dando poco combustible de la comida y estoy entrenando más mi cuerpo se defiende liberando más cortisol y el cortisol como bien sabéis es acumula grasa porque piensa que estamos en una situación de gran escasez y lo que hace es destruir músculo y esto hace una cascada hormonal pésima para perder grasa entonces al final una de las maneras de poder ayudar a las personas como bien te digo es predicar con ejemplo y otra es la empatía empatizar con esa persona yo tengo la fortuna de que pues bueno en este aspecto de la pérdida de grasa y de la masa muscular pues he atravesado y tengo una experiencia de humanaje donde he aprendido mucho y lo que más me costó aprender es que lo más importante en este punto no es ni el entrenamiento ni la comida ni lo que te mueves es el descanso lo que nadie queremos hacer porque estamos muy motivados se acerca el verano o se acerca una fecha puntual y no puedo decir que no no puedo parar ahora es que lo que necesitas es descansar porque sabes que cuando tú pierdes grasa no pierdes grasas cuando estás comiendo ni cuando estás entrenando sabes cuando perdemos grasa durmiendo cuando estamos durmiendo y si no duermo bien si no si yo estoy durmiendo y tengo mi sistema nervioso activo tengo mi cortisol elevado no voy a perder grasa voy a acumular grasa y dices tú pero como es posible como es posible porque estamos haciendo las cosas mal desde el principio desde tu sistema nervioso a tu sistema hormonal a tu sistema inmunológico en el momento que desinflamamos en el momento en el que la energía es biodisponible en el que en el momento en el que el metabolismo funciona bien y en el momento en el que nuestra melatonina funciona correctamente perdemos grasa porque la melatonina es esa hormona que solo pensamos que es para inducir el sueño para mejorar el sueño pero la melatonina es la clave entre otras muchas cosas que hemos hablado antes del cáncer del cáncer se ve asociado en niveles bajos de melatonina con incidencia en cáncer pero sobre todo en la pérdida de grasa la melatonina nos ayuda a perder grasa la melatonina hace que activemos la hormona de crecimiento nocturna y cuando activamos la hormona de crecimiento que es lo que pasa la insulina y la glucosa descienden como nos encontramos en un estado de oxidación de grasas y durante la noche oxidamos grasas quemamos grasa y esto es lo que hace que sea tan vital y fundamental cuidar nuestra melatonina ¿sabías que para poder tener unos niveles de melatonina óptimos lo primero que necesitamos hacer cuando nos levantamos es ver la luz del amanecer la luz del amanecer esa luz roja como mis gafas es la que hace que nuestro cuerpo empiece a sintetizar la melatonina que la voy a utilizar a la noche si yo lo primero que hago es coger el móvil la melatonina no la estoy sintetizando voy a dormir mal pero no se lo voy a dormir mal me voy a levantar inflamado me voy a levantar con ganas de comer dulce porque mi glucosa va a estar elevada y voy a enfermar porque la melatonina tiene un papel fundamental por la noche que es activar la autofagia la autofagia es ese mecanismo que tiene nuestro cuerpo de poder limpiar todas nuestras células pero no solo eso la melatonina también es la encargada de activar la apoptosis que es la muerte de las células cancerígenas entre otra cosa si yo no me he levantado y he visto ese amanecer o esa luz inicial del día yo no estoy creando esa melatonina yo no soy capaz de poder activar la autofagia ni activar la apoptosis ni activar la hormona de crecimiento y otra cosa muy importante de la melatonina es que activa los antioxidantes el más potente que es el glutatio por lo tanto me estaré eliminando los radicales libres ¿cómo lo haces tú si te despiertas a las 5 o 6 de la mañana tienes algún tipo de luz que te madriamente artificial que simula alguna cosa ¿cómo lo haces? mira no me pongo nunca despertador de hecho creo que el mayor enemigo que tiene el ser humano actual aparte de la luz azul es el despertador levantarte con un despertador es levantarte ya con el pulso elevado te levantas asustado me cago en la leche que depende qué despertador qué ruidos eso es una agonía ¿vale? entonces hay que levantarse de forma natural no lo puedes hacer de la noche a mañana ni mucho menos pero cuando tú cronobiológicamente estás regulado en tus ritmos circadianos siempre te vas a levantar entre un patrón yo en mi caso puntual me levanto entre las 5 y las 6 de la mañana ¿vale? de manera natural de manera natural de manera natural de hecho hay a veces que hasta pues tengo un avión me tengo que levantar pronto juego hasta el lecho me voy a levantar porque me levanto todos los días no voy a fallar y no me pongo ni alarma nunca ha pasado absolutamente nada y viajo muchísimo ¿vale? eso es por tu cronotipo ¿no? es por mi cronotipo pero cada uno tenemos un cronotipo que lo podemos regular en función de la relación que tengamos con nuestros patrones de sol claro yo llegué a las 10 de la noche y estoy agotado ¿qué es lo que pasa? que la gente a las 10 de la noche empiece a activarse ¿por qué? porque enciende la luz enciende la tele que es una luz blanca y me activo porque le estoy diciendo una vez más a mi cuerpo ¿dónde estoy? a las 12 del mediodía entonces al final es sencillo respetar los patrones de luz y de oscuridad y cuando yo me levanto a las 5 de la mañana pues en mi casa no hay luz blanca o sea en mi casa es todo luz roja o sea y esto hace que si tengo que encender una luz pues voy a tener una luz roja de todas formas también tengo hay un panel tengo paneles de luz de terapia de luz roja ¿vale? no sé si habéis visto alguna de los paneles de terapia de luz roja que ahora mismo tiene mucha evidencia y es que tiene un espectro de luz que penetra dentro de la dermis y son capaces de llegar a nivel mitocondrial de hecho otra de las maneras de cómo mejorar las mitocondrias es con esta luz infrarroja ¿y cuánto tiempo tienes que ponerte en esos paneles de luz? 10-15 minutos que es lo que te da naturalmente la luz infrarroja del sol cuando está subiendo cuando está amaneciendo es exactamente lo mismo es simular el amanecer ¿vale? porque esa luz infrarroja y roja que no la estáis viendo esa luz es vital para nuestras mitocondrias la luz del amanecer y del anochecer ese color rojo naranjado eso os está alimentando está reparando nuestras mitocondrias ese infrarrojo ¿vale? entonces por eso es tan recomendable para poder sincronizarnos levantarnos a ver el amanecer y acostarnos viendo el amanecer el atardecer ¿y cómo haces cuando viajas? ¿tienes jet lag por ejemplo? pues la manera más rápida y más eficaz de regular tu jet lag es viajar al amanecer del día siguiente o sea yo viajo mucho viajo mucho a Sudamérica porque tengo allí equipos de fútbol con los que trabajo y nunca tomo ni melatonina ni nada lo que hago es sincronizarme me levanto rápido a ver el amanecer media hora de que salga el sol me sincronizo y al día siguiente duermo perfectamente ¿vale? en un día eres capaz en un día pero no lo digo yo se lo tengo totalmente comprobado con miles de personas ya entonces nos recomiendas por ejemplo vamos a Sudamérica nos despertamos media hora antes de que amanezca ya nos sincronizamos y ya estamos con la hora de ahí te sincronizas y luego la luz del atardecer es clave porque también estás sincronizando para decirle a tu cuerpo oye ya no estás activo vamos a inducir el sueño el descanso esa luz roja infrarroja hemos hablado acerca de que me parece un punto muy interesante que para poder hacer ese cambio físico muchas veces ya no viene solo de la parte de lo que haces sino desde que ángulo emocional de estrés y de todo te lo tomas pero si vamos a las actividades físicas que tenemos que hacer por ejemplo vi un reel tuyo que decía si querías perder grasa sprinta me parece muy curioso hay algún tipo de entrenamiento diferente que ayuda a perder más grasa hay algún tipo de rutina de entrenamiento que recomiendes en este aspecto que recomendarías hay herramientas que sabemos que son más óptimas a la hora de perder grasa pero siempre y cuando también hay que atender un poco a contextos volviendo al tema del sprint para mí es una de las mejores herramientas que tenemos porque lo que va a hacer es aumentar los niveles de EPOC que es el consumo de oxígeno post entrenamiento esto que da lugar a que tu metabolismo esté más acelerado después de ese entrenamiento respecto versus a una caminata o a un entrenamiento de fuerza de hipertrofia entonces poder incluir el sprint te va a ayudar a aumentar estos niveles de consumo de oxígeno mejorando esa beta oxidación que estamos buscando ¿vale? algo importante que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de escoger una herramienta de ejercicio a perder grasa lo que sabemos es que los entrenamientos como HIIT o cardio ¿vale? que son buenos ¿vale? muy buenos de hecho creo que recientemente acaba de salir un estudio donde lo comparan ¿no? el entrenamiento de hipertrofia versus el cardio para perder grasa no se ven diferencias significativas pero sí que se ven diferencias en la gestión de la persona ¿no? y se ve que las personas que hacen más cardio tienen más ansiedad tienen más hambre que las personas que no hacen tanto cardio y lo destinan más hacia un entrenamiento de hipertrofia entonces cuando buscamos una pérdida de grasa lo que intentamos buscar es colateralmente que a nivel emocional estemos lo mejor posible que no tengamos esas ansiedades que no tengamos esas ganas necesidad de incrementar el apetito ¿no? entonces nos orientamos un poco más hacia un entrenamiento de hipertrofia y lo combinamos un poco más con el cardio como de manera secundaria ¿no? entonces incorporar un entrenamiento de hipertrofia con algún HIIT puntual o en mi caso yo recomiendo sprints ¿vale? es la manera más óptima de perder grasa siempre y cuando también respetemos los descansos recordar sin descanso no hacemos absolutamente nada ¿y la forma de mezclarlos en la programación semanal? ¿sería por ejemplo 50 minutos de gimnasio que es hipertrofia y luego después sales del gimnasio y te puedes hacer sprints o es otro día diferente o otro momento del día? buena pregunta porque cuando tú lo mezclas porque no tienes tiempo porque se te amolda mejor así puede dar lugar a un efecto de interferencias donde realmente las señalizaciones que emitimos con la hipertrofia nada tienen que ver con la del cardio y esto puede generar que haya un aumento del sistema nervioso del estrés liberando más cortisol entonces es mucho mejor separar los entrenamientos vale ok volvemos a casa ¿hay que tomar algo de suplementación? ¿magnesio o alguna cosa para recuperarnos? mira el magnesio es un mineral que se ha se ha vuelto esencial para el ser humano porque debido a el suelo que tenemos actualmente un suelo en el que hay muchos pesticidas en los alimentos hay mucha elaboración o sea de manera industrial estamos forzando a los suelos a tener más cultivo estamos perdiendo los niveles de magnesio que tenemos entonces se ha vuelto esencial porque se ha visto como el magnesio entra en juego a nivel mitocondrial ese mineral se ha visto como entra en juego a nivel mitocondrial para poder crear energía y el magnesio sabemos que tiene más de 500 reacciones bioquímicas simplemente una persona que se encuentra cansada de dar magnesio y ya regula ese nivel energético porque igual a nivel mitocondrial le estaba faltando el magnesio el problema es un poco todo como hemos alejado a los animales del campo y hemos empezado a meter pesticidas hemos empezado a meter diferentes tipos de tratamientos artificiales abonos artificiales y claro la vaca es el mejor abono que tiene los suelos pero claro esto es muy costoso y ahora nos están haciendo ver que las vacas y los animales son malos y que tenemos que alejarlos y que realmente aquí hay algo más un mayor interés en que alejarnos de nuestras vidas pero si yo alejo a los animales del campo esos campos no van a estar repoblados de esos minerales que son importantes porque el mejor abono que tiene una planta es un estiércol de un animal bueno cuando hablamos del tema de los intereses que puede haber detrás o por ejemplo hablamos de esto ¿piensas que una dieta vamos a decir vegetariana o que no tenga como que no tenga presencia animal ¿crees que puede llegar a perjudicar a la salud o es lo menos sano o sea es menos sano que por ejemplo una dieta más orientada a la carne ¿cómo metes la carne tú en tu rutina? ¿cómo es más pescado? porque hemos traído a aquella gente que habla por ejemplo de que comer cara roja tampoco lo recomendaba mucho sino que te recomendaba más o que ser unas sardinas por ejemplo ¿qué opinión tienes tú al respecto del uso de carne o no en tu dieta? vale realmente cuando a una persona se incorpora a una alimentación vegetariana o vegana va a mejorar sí o sí va a mejorar sí o sí ¿por qué? porque se está alejando de productos de alimentos que está intoxicando está enfermando a esa persona entonces el 100% de las veces cuando una persona se inicia una alimentación vegana va a encontrarse muchísimo mejor pero en realidad es por la dieta vegana o porque se ha alejado de todo aquello que le estaba enfermando que estaba haciendo encontrarse encontrarse mal entonces claro lo que espera un momento para el aire que yo creo que es que ha llegado al tope ¿qué ha pasado? se habrá llenado la botella fuera de agua procesada en la que realmente tiene grandes perjuicios para la salud y de ahí salen todos los estudios de que la carne es mala pero al final lo que no podemos decir que la carne es una salchicha comercial a unas vísceras a un entrecote a un algo de calidad y de alimentos de animales que provengan de pasto bueno en el que realmente tenemos que empezar a fomentar esto como bien os he dicho antes métodos hay muchos pero principios solo hay uno y la realidad es que nuestro tubo digestivo como es no es como el de una vaca que tiene cuatro tubos digestivos para poder digerir toda esa cantidad de vegetales no estamos diseñados para tomar esa cantidad de vegetales y por lo tanto no podemos asimilar los micronutrientes que tienen esos vegetales porque deberíamos tener una cantidad muy elevada de vegetales para poder tener los valores de zinc que encontramos en unas ostras vale otro de los problemas que nos estamos viendo hoy en día es que los vegetales están llenos de pesticidas entre ellos el glifosato que ya no sé por qué no está prohibido pero sabemos desde el 2006 que es cancerígeno y estamos constantemente utilizándolo constantemente y esto hace que los micronutrientes que lleva los vegetales se limiten como hemos visto anteriormente el magnesio sabemos que nuestro tubo digestivo es un tubo digestivo carroñero por el pH digestivo que tiene tenemos un pH de 1,5 a 2 esto nos hace ver cómo tiene que ser nuestra alimentación le preguntas a cualquier dentista cómo tiene que ser tu alimentación te lo voy a decir que por tus colmillos somos carroñeros ¿vale? somos más carnívoros por lo tanto necesitamos proteína animal para mantener ese pH un pH ácido necesitamos ácido en el tubo digestivo ¿para qué? para poder descomponer los alimentos que yo voy incorporando para si entra un parásito o un bichito poder matarlo en el momento en el que mi tubo digestivo no tiene ácido enfermo fíjate tú paradójicamente cuando tenemos reflujos pensamos que tenemos mucho ácido en nuestro tubo digestivo pero en realidad es todo lo contrario ¿qué es lo que sucede? que cuando tenemos poquito ácido ¿vale? nuestro tubo digestivo hace que se convierta en un pH más alcalino pasa a ser de 1,5 a 3 3,5 y nuestra laringe tiene un pH más alcalino que el tubo digestivo no es tan ácida es más alcalina entonces la válvula que separa el estómago de la faringe al pensar que el tubo digestivo se ha alcalinizado se queda abierta y el poco ácido que hay sube para arriba ¿por qué? porque hemos alcalinizado nuestro tubo digestivo lo hemos pasado de un tubo digestivo ácido a uno alcalino y esto hace lugar a que tengas ese reflujo vas al médico le dices oye doctor tengo reflujo no pasa nada toma esta pastilla que es un antiácido y te da un antiácido que va a mejorar tus digestiones pan ponte a pensar esto un antiácido algo que me bloquea el ácido va a mejorar mis digestiones ¿con qué digiero? ¿con qué elimino? ¿con qué destruyo? las mucosas a tomar por culo enfermo toda enfermedad empieza por el intestino entonces que te den un antiácido para calmar el ácido que tienes es un genocidio sinceramente es un maldito genocidio qué locura lo que estamos haciendo estamos privándole a nuestro tubo digestivo del ácido que es vital para poder descomponer los alimentos y lo que nos estamos dando cuenta de que ese ácido que sube para arriba ese reflujo no es porque tenga mucho ácido sino es porque tengo poco porque ha cambiado el pH digestivo y este pH digestivo hace que la válvula entre el esófago y el tubo digestivo se quede abierta y me suba ¿qué es lo que hace que también esté alcalinizando mi tubo digestivo? no comer proteína animal comer muchas veces nuestro tubo digestivo no está preparado para poder crear el ácido colídrico ¿vale? cada dos horas comer con mucha frecuencia hace que tengas menos ácido por lo tanto vas a cambiar el pH tomar medicamentos tomar azúcar ¿vale? el azúcar lo que hace es cambiar el pH y consumir mucha fruta y verdura la fruta y verdura alcalinizan el tubo digestivo tengo así así centenares de personas que son veganas con el estómago destrozado con SIBO con permeabilidad intestinal con problemas autoinmunes ¿por qué? porque la base el tubo digestivo debe estar ácido no debe estar alcalina entonces te orienta de cómo tiene que ser la alimentación a través de ver a tantas personas enfermas sé cómo se tienen que alimentar y lo que sé perfectamente es que el tubo digestivo tiene que estar ácido no tiene que estar alcalino ¿con qué frecuencia podríamos tomar carne roja? ¿es algo que tendríamos que tener en cuenta? siempre y cuando sea de calidad la puedes tomar diariamente ¿por qué no? esta es la pregunta claro porque está enfermedado enfermedades ¿no? ah o sea un alimento antiguo está generando enfermedades modernas ¿cómo es esto? estas enfermedades que no teníamos antes Alzheimer diabetes infantil cáncer estomacales todo esto que no lo teníamos hace 200 años que es lo único que comíamos la proteína animal carne y ya aparecen y le queremos culpar a la carne la carne no tiene el problema la carne no está el problema a no ser que nos sepamos diferenciar entre una carne procesada una hamburguesa del McDonald's a una carne en la que los únicos ingredientes sean vacuno y sal tú cógete una hamburguesa vegana dale la vuelta ¿cuántos ingredientes ves? ¿cuántos aditivos ves? ¿cuántos conservantes ves? ¿cuántos colorantes ves? todo eso hackea tu cuerpo y te da enfermedad ¿y el pescado? el pescado es cierto que encontramos pescados grandes con esa cantidad de metales pesados y es que nuestro esposoma que es el ambiente en el que nos encontramos estamos generando mucha toxicidad y todo eso ¿dónde cae? en nuestros mares y estamos contaminando nuestros mares por lo tanto eso es correcto que tenemos a pescados desgraciadamente ¿no? con alta cantidad de metales pesados pero siempre tenemos que abogar por pescados un poco más pequeños ¿no? como la anchoa el boquerón la sardina que además están repletos de ácidos grasos de omega 3 de DHA y es que nuestras células están repletas de estos ácidos grasos están constituidas de ácidos grasos las membranas celulares los forfolípidos estamos hechos de ácidos grasos si solo como vegetales no meto ácidos grasos no existe el omega 3 no existe el DHA esa molécula esencial para que crear neuronas y crear neuroconexión y dar lugar a no tener problemas neurodegenerativos a tener mayor foco esto te lo da la proteína animal no te lo da los vegetales y algo súper importante es que la proteína animal te da colesterol sin colesterol estamos muertos parece que es malo pero realmente sano lo necesitamos es esencial sin colesterol estamos muertos lo que estamos viviendo hoy en día de limitar los niveles de colesterol decir a una persona que por tener 200 de colesterol se va a morir va a tener un infarto y darle un fármaco para descenderlo es matarlo en vida en el momento en el que la persona no tiene colesterol se fundió todas sus membranas celulares se fundió todas sus neuronas y perdemos las hormonas porque las hormonas las creamos a través del colesterol la vitamina D sintetiza colesterol nuestro sistema inmunológico depende del colesterol cual para el colesterol lo único que ha generado es dinero y enfermos pero antes has dicho que pescados en lata llenos de mercurio o sea eso te refieres a atún ¿no? si pescados en lata típicos que te vienen en pues esas enlataos ¿no? eso debemos de alejarnos hacia unos botes de cristal mejor botes de cristal o sea el mismo atún pero en cristal si el atún es un pescado grande donde lo intentaríamos tomar ocasionalmente ahí sí que la pregunta es indica ¿cuántas veces tengo que comer atún a la semana? pues te diría una como máximo dos vale por ejemplo me gustan sardinas y dicen que son sanas si dicen no son son sanas vale las sardinas normalmente vienen en latas en el sitio oliva virgen lo que sea ¿eso está bien o debería cambiar porque no encuentro otras formas de pues las hay en botes de cristal y lo que pasa es que esas sardinas que vienen en bote de 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 aluminio vale tienen cuando abres esa lata tiene una película ¿verdad? ¿no has visto tú alguna vez una película? son es plástico entonces esas sardinas están llenas de microplásticos hostia sí ya no es el aluminio exterior sino como está envuelto a nivel interior y está llena de disruptores ten cuidado con eso si lo tomas diariamente ten cuidado si lo tomas ocasionalmente una vez puntual si lo compro más pues compraré en los supermercados si hay de cristal hay de cristal vale vale oye indica ya llevamos una hora y algo de podcast hemos dicho un montón de cosas un montón de hábitos pero ordenándolos por prioridades para una persona que haya acabado esto que no haya hecho ninguna prioridad ya hostia ahora por donde empiezo ¿cómo lo ordenarías? ¿qué pondrías de más importante a menos? luz o sea sincronizarte con la luz natural estar más tiempo en el exterior en vez de en el interior segundo alejarnos de los procesados creo que es importante detectar cuáles son los productos que la industria nos ha querido vender como sanos y alejarnos de los malos y de los que parecen buenos ¿vale? movimiento creo que es importante movernos estamos diseñados para movernos no hablo de entrenar fuerza porque igual en el momento puntual una persona entre más fuerza no es lo más recomendable o no salir de forma correcta pues una persona de 60 años que quiere cuidarse igual no es lo que tiene que hacer lo que tiene que empezar es por moverse por eso en Globo hay todo la actividad física me parece súper importante descanso descanso no descansamos bien no es buen descanso y especialmente por también un poco el principio ¿no? de la luz yo creo que está interfiriendo mucho nuestro descanso y no son descansos correctos y algo súper interesante es que acaba de salir un estudio publicado de las personas más longevas del mundo buscando correlaciones buscando cosas similitudes y la única similitud que han encontrado es que una de ellas es que las personas tenían un colesterol superior a 300 o sea el colesterol sabemos que es protector aunque no lo veas es protector porque lo que causa el infarto en los problemas cardiovasculares no es el colesterol son otras cosas y lo segundo es que todas las personas se encontraban en paz creo que es esencial ese equilibrio emocional que es un alimento más porque a través de las emociones generamos cambios bioquímicos internos y si yo pienso en este mismo momento que se me ha muerto el perro voy a reaccionar internamente de una manera pero si pienso que estoy agradecido con la vida que tengo suerte que estoy emocionado le estoy dando otra información a mi cuerpo es otro alimento y creo que a las personas deberíamos intentar concebirles más este poder que tenemos un poder clave y determinante en nuestra salud encontrarnos en paz agradecernos y sobre todo hacer ver que que hay que estar en ese estado de tranquilidad en el que no pensemos que todo nos va a pasar mal que no vamos a llegar a fin de mes que no voy a poder lograr ciertos objetivos esos condicionantes esas emociones creo que son dañinas para nosotros bueno pues indica ha sido yo creo que una masterclass ha sido un placer tenerte aquí que sepáis la gente que tenéis los dos libros de esclavos de la comida que es este que vemos por aquí y el de ayuno consciente que veis en el plano de indica claro nos lo dejaremos toda la descripción y tío hay algo que te apetecería destacar para concluir este podcast como último mensaje básicamente felicitaros a vosotros dos por animaros por realmente ese poder divulgativo que tenéis por volcaros en dar el máximo y sobre todo por abrir una vía de información que igual al sistema no le interesa y que nunca nos ha otorgado ni nos ha ofrecido pero que sin ninguna duda con tantas personas que vienen a vuestro podcast y que invitáis pues nos hacen pensar y dudar que yo creo que es lo más importante que tiene el ser humano necesitamos pensar y dudar para poder aprender y sobre todo tener ese conocimiento así que por mi lado mi último es agradeceros a vosotros e invitaros a que sigáis así y que vayáis a más muchísimas gracias indica si estás viendo eso y te está gustando por favor un me gusta suscríbete y sobre todo compárteselo a alguien que tenga pues yo que sé alguna cosa de lo que hemos dicho por ejemplo si tu padre tiene colesterol yo esto se lo he compartido a mi padre a ver que lo vea y que opine él y cualquier persona que le pueda ayudar seguro que le sirve si estás en audio valora con 5 estrellas y nos vemos en el siguiente episodio chao